Hola, soy Cristian Girón, gerente de marcas de la Europea y quiero presentarles Amarula. Amarula es un licor que viene de Sudáfrica, hecho con la fruta de nombre Marula. Este es un licor que tiene presencia ya a nivel mundial y ha sido calificado dos veces a nivel global como el mejor licor del mundo. La mejor forma de tomarlo, como recomendación, es en las rocas, con un hielo, solamente Amarula. O, si lo prefieren caliente, pueden tomar el elefante, que es un café capuchino con dos onzas de Amarula. La recomendación es, obténganlo en la Europea, sírvanlo frío o caliente. Disfrútenlo cuando quieran.